Buenas, voy a hablar sobre una leyenda de fútbol y ese es Gunther Netzer. Él fue un futbolista alemán que jugaba como mediocampista y fue uno de los mejores en su posición. Netzer era un mediocampista ofensivo súper dotado, un gran clásico número 10. Tenía excelente técnica, excelente visión y lectura del juego en la cancha, excelente manejo de la pelota, excelente regateo, daba pases desde cualquier distancia con una precisión formidable. Era increíble como él creaba jugadas en la cancha para sus compañeros. Él jugó en equipos como el Borussia Möncheng, Gladbach y el Real Madrid durante su trayectoria. Él ayudó a la selección nacional de Alemania a ganar la Copa UEFA en 1972 y la Copa Mundial en 1974. El Gunther Netzer fue uno de los mejores futbolistas y mediocampistas de todos los tiempos y sin duda alguna una de las grandes leyendas en la historia del fútbol alemán y del fútbol mundial. ¡Gracias! Gracias.